A esta hora vamos a escuchar inmediatas declaraciones del vicepresidente de la toda política más grande de América Latina, Diosgado Cabello Rondón. Se cumple exactamente, vicepresidente, un mes de lo que ha sido la agresión directa del imperialismo norteamericano, en complicidad con los gobiernos de Colombia y de Chile, que quisieron ingresar a una supuesta ayuda humanitaria. Hay quienes ahora pretenden seguir con la tesis ahora de una intervención humanitaria. ¿Qué se le responde? No, bueno, en verdad tú sabes que la tesis de la intervención humanitaria es como la excusa que ellos han utilizado, no solo en Venezuela, sino en otros países. Sabemos de intervención humanitaria, ayuda humanitaria en Yugoslavia, sabemos de ayuda humanitaria en países africanos, sabemos de ayuda humanitaria disfrazada de intervenciones militares, de envío de tropas, de muertes, de terrorismo. ¿Qué es lo que ellos quisieran hacer aquí en Venezuela? Aplicarle hechos de violencia. Ahora, ahí está Colombia, una explosión, ocho indígenas muertos. Los indígenas acusan al gobierno, nadie en el mundo dice nada. 19 heridos en ese atentado contra el pueblo indígena, en el Cauca. En Chile acaban de hacer una manifestación en la represión en la calle brutal contra los estudiantes, que lo único que piden es el derecho a la educación gratuita. Aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela hay un pueblo en la calle luchando contra el terrorismo, contra el odio, contra la violencia. Un pueblo que ha entendido que el ataque al imperialismo aquí no está personalizado. Cuando ellos le cortaron la luz a Venezuela, se la cortaron a los chavistas, a la oposición y a los que no tienen ninguna afiliación política. Es un ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Que ellos insistan no nos extraña. Lo que ellos deben tener claro es que nosotros no nos vamos a rendir y nosotros también vamos a insistir en luchar, luchar hasta vencer. Hablando de esa lucha... ...a pesar de todos los ataques, hay un pueblo que sigue respondiendo al llamado de la unidad y de la lucha. ¿Qué lectura se le da a eso a pesar de tantas agresiones y tantos ataques? Bueno, es la conciencia, es la conciencia de un pueblo, pero eso no es aquí en Caracas nada más. Nosotros hemos tenido la suerte de darle la vuelta a toda Venezuela y en toda Venezuela lo que hemos encontrado es cariño, es amor, es conciencia, es fuerza de un pueblo que no está dispuesto a retroceder, pero ni un centímetro, ni un paso. Lo que se ha venido construyendo en estos 20 años, como antes nos lo decía, no era tanto, ni todo lo que se había conseguido, sino lo que estábamos por conseguir en revolución. Contra eso quiere la derecha atentar, contra eso quiere la derecha que se acabe. No hay forma, no hay forma. Ya este pueblo tomó una inercia, tiene una inercia, tiene una inercia no solo significativa, sino que tiene una inercia muy fuerte, muy grande, que lo lleva a avanzar en la peor de las circunstancias. En el peor momento este pueblo no se ha rendido ni se va a rendir. Hoy nosotros estamos en victoria, los derrotamos en el ataque terrorista de la luz. Y ellos insisten. Ahora habla de que van para Miraflores. Bueno, Miraflores no van a llegar, ellos lo saben. Ellos estarán preparándole a su propia gente lo mismo que le prepararon el año 2002. Recordamos que le colocaron francotiradores en la zona. Es el mismo guión con diferentes fechas. Es la misma derecha, es el mismo odio, es las mismas ganas de apurarse de Venezuela, pero no podrán. Esta semana se dio un golpe duro a las células terroristas, apresando a quien fungía como asistente personal del autoproclamado. Ante ello, los diversos voceros de Estados Unidos han dicho que el gobierno bolivariano cometió un grave error. ¿Qué respuestas se le da y exactamente cuáles eran los vínculos que se tenían y qué pretendían estas células? Mira, ese caballero estuvo en la reunión que hicimos con el autoproclamado. Que lo hicimos el 22 de febrero, creo que fue esa reunión. De enero. El 22 de enero. La hicimos, él estaba ahí con él. Y ahí, en esa reunión, el planteamiento quizás más reaccionario era el de él. Porque Guaidó estaba muy asustado. Le temblaba la voz, estaba muy asustado. Pero el pensamiento más reaccionario, inclusive, planteaba que debíamos dejar solo a Nicolás. No nos conoce. No nos conoce. Ahora, que le consigan armas, que le consigan explosivos, que haya grabaciones de sus... Mira, en la última reunión, en la última reunión que hubo de ellos en el piso 17 de la Centro Plaza. Ellos votaron para ver si iban a los actos de violencia. Y hubo gente que se retiró de esa reunión. Votó Voluntad Popular, pidió levantar la mano para ver si iban a los actos de violencia. Y hubo gente que se retiró de esa reunión. Y son ellos los que andan con un plan terrorista contra nuestro país. Ahora, no vamos a actuar. Está equivocado el imperialismo. Está equivocado los países del grupo de Grima, los... De la mafia de Grima. Están totalmente equivocados. Aquí va a haber justicia. Llámese Guaidó, llámese como se llame. Llámese Marrero, llámese como se llame. Todo a su debido tiempo. Ha dicho que ya cuenta con más apoyo internacional, el autocorramado. Y que incluso que ya tiene más de 700 hombres en la Fuerza Armada Nacional Bolivarianas. A su favor, ¿qué le ha dicho? Mira, más o menos como los invitaron para Colombia. Los invitaron a Colombia que desertaran. Se fueron, creo que como 12. Ellos dijeron que tenían mil. Y al final salieron diciendo que tenían 40. De los mil que tenían. Este es el apoyo. Porque se caen a cobas. Ellos se caen a mentiras. Ellos no son capaces de decirles la verdad. Su propia gente no tienen fuerza. O sea, hoy ni han tenido fuerza nunca para acabar con la revolución bolivariana. Al contrario. Nosotros podemos decir que cada día nuestro pueblo está más fuerte y más consciente. ¿Qué le ha dicho a aquellos que se alegran por más sanciones hacia el pueblo venezolano? Esas son las sanciones contra mí, contra Nicolás y contra Aristóbulo nada más que decían ellos. Sanciones para todo el pueblo. Ahí están chillando. Luis Florido que le dio la vuelta al mundo pidiendo sanciones contra Venezuela. Ah, no, no quites mi sin Mastercard. Que no nos dejan pagar a enteros. Esto fue lo que ellos pidieron. Los diputados de la derecha vienen en el mundo pidiendo sanciones. Los ven de patria. Afectando a todos los venezolanos. A los chavistas, a los no chavistas y a los opositores. Presidente, usted es amante del deporte. El día de ayer se dio una gran victoria de la Vinotinto. Y ante eso, lamentablemente, se politizó el evento. Porque quiso meterse al enviado especial del autoproclamado. ¿Qué respuesta le da al gobierno bolivariano? Porque se trata de un sentimiento nacional. La Vinotinto. Nada, yo creo que hace muy mal un dirigente político de esto, de tratar de utilizar un escenario que no le pertenece. Que le pertenece al deporte, que le pertenece al país entero, para llevarse para sí triunfo o enviarle mensajes. Creo que Dudamel ha hablado muy claro. Y no creo que Dudamel lo estén acusando de chavistas. Lo que ha hablado claro como venezolano. Y así debería ser. A veces uno escucha declaraciones de deportistas, de cantantes, gente que se debe a todo el país con su parcialidad política. Está bien, manténganla. Pero nada, atacan a nuestro país. No necesitan atacar a nuestro país. El deporte está por encima de cualquier diatriba política. Yo me alegro, a pesar de que haya hablado mal muchas veces de Venezuela, de Miguel Cabrera de un jorrón. Yo me alegro, porque se la están dando allá a los gringos, allá. Yo me alegro que a la Vinotinto le gane a la Argentina de Macri. Me alegro, independientemente que haya este Tomás Rincón, que pareciera que tiene una posición política absolutamente contraria a la revolución bolivariana. Y ojalá a veces ha sido Tomás Rincón el que metió los goles. O sea, me alegro por los triunfos de Venezuela, porque soy venezolano. Ahora, aprovecharse de esa situación. Aquí el único presidente, y el único, para que quede, creo que coge todo. Pero, concluyo, el único periodo donde se ha apoyado verdaderamente el deporte ha sido en el periodo de la revolución bolivariana. Con el comandante Chávez y con Nicolás Maduro.